La Comisión de Constitución abrió la semana trabajando en dos frentes. Primero recogió de forma reservada los antecedentes por la situación carcelaria en el país y luego se escuchó invitados por la modificación de las sociedades anónimas deportivas, audiencias que continuarán en las próximas sesiones. Chile, líder en minería verde, se llama a la publicación de la mesa temática en la materia respaldada por la Comisión del Senado, académicos y que con la presencia de la autoridad fue valorada en cuanto a la posibilidad de elevar al país como productor en este plano. De hecho, se espera que Hacienda pueda recibir a los autores del libro y sus propuestas. En el marco de la discusión en particular de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se espera contar con representantes de las policías para compartir los parámetros del proyecto. Mientras el Ejecutivo explicó sus indicaciones, las dudas de los senadores pasaron por puntos como el resguardo fronterizo y la reiniciación social. Con la participación de la subsecretaria Claudia de Sangüesa, la Comisión de Hacienda desarrolló una nueva jornada de trabajo para el proyecto que promueve la competencia e inclusión financiera. El mensaje en segundo trámite se mantiene pendiente. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.